Sabes que me voy mañana Mi amor querido no quiero arrepentimiento Yo te lo digo en la cara Porque tu sabes que yo te guardo un respeto Tu sabes que al corazón Marca pero no señala lo que uno siente por dentro Tu sabes que al corazón Marca pero no señala lo que uno siente por dentro Arrepentimiento, eso es para ti Arrepentimiento, eso es para ti Yo me voy mañana pero no vuelvo a venir Arrepentimiento, eso es para ti Arrepentimiento, eso es para ti Yo me voy mañana pero no vuelvo a venir En el camino encontré A mi compadre con un burrito en la mano Ese ya me preguntó ¿Qué le pasó? ¿Para dónde va tan temprano? En el camino encontré A mi compadre con un burrito en la mano Ese ya me preguntó ¿Qué le pasó? ¿Para dónde va tan temprano? Con ese bolso de ropa Con ese bolso de ropa Y ese disquito sonando Con ese bolso de ropa Con ese bolso de ropa Y ese disquito sonando Arrepentimiento, eso es para ti Arrepentimiento, eso es para ti Yo me voy mañana pero no vuelvo a venir Arrepentimiento, eso es para ti Arrepentimiento, eso es para ti Yo me voy mañana pero no vuelvo a venir Ya le voy a responder Oiga compadre, ¿por qué me estás preguntando? La mujer mía me corrió Por eso voy circulando Ya le voy a responder Oiga compadre, ¿ya qué me estás preguntando? La mujer mía me corrió Oiga compadre mío Por eso voy circulando En busca de otra mujer En busca de otra mujer Que ahorita me está esperando En busca de otra mujer En busca de otra mujer Que ahorita me está esperando Arrepentimiento, eso es para ti Arrepentimiento, eso es para ti Yo me voy mañana pero no vuelvo a venir Arrepentimiento, eso es para ti Arrepentimiento, eso es para ti Yo me voy mañana pero no vuelvo a venir Yo le voy a agradecer Oiga compadre, no me sigas preguntando Si quiere vaya a la casa Compadre querido, que ella le siga informando Yo le voy a agradecer Oiga compadre, no me sigas preguntando Si quiere vaya a la casa Si quiere vaya a la casa Compadre querido, que ella le siga informando Ahorita en estos momentos Ahorita en estos momentos Mi corazón va sangrando Arrepentimiento, eso es para ti Arrepentimiento, eso es para ti Yo me voy mañana pero no vuelvo a venir Arrepentimiento, eso es para ti 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 Yo me voy mañana pero no vuelvo a venir Arrepentimiento, eso es para ti Arrepentimiento, eso es para ti Yo me voy mañana pero no vuelvo a venir